Padre Celestial, sé con nosotros durante esta recarga de poder del mediodía, en este día de preparación. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bienvenidos a esta recarga de poder del mediodía, viernes 29 de abril de 2022. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrino, salvado para servir internacional. Espectadores por primera vez, bienvenidos, bienvenidos todos a esta recarga de poder del mediodía. ¿Qué hay de última hora, amigos? ¿Noticias de última hora? Noten esto. Este es el Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés. Y ayer, esto, en realidad, era tendencia en los medios de comunicación y sigue siendo tendencia. Y hoy voy a abordar este tema muy importante para que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios entienda que estos son los últimos días de la historia de la Tierra. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés, está creando un Consejo de Gobernanza de la Desinformación para combatir la información errónea. Amados, voy a estar abordando esto. Así que, por favor, les pido a ustedes que estén atentos. Voy a cubrir algunos puntos, preparar el escenario, y luego voy a volver a esta importante noticia de última hora. ¿Están ustedes familiarizados con la frase ¿Huelo sangre en el agua? Es la exposición de una debilidad competitiva en un oponente que despierta una mayor agresión competitiva en otros. Se asemeja a la presencia literal de sangre en el agua que hace que los depredadores acuáticos, como los tiburones, busquen y ataquen a sus presas. ¡Huelo sangre en el agua, hermanos y hermanas! Ustedes podrían leer el resto de eso. No perderé el tiempo para dar una excusa, una justificación, para no agregar esta pieza imperativa a la presentación de ayer por la noche con respecto a la controversia que rodea a la congresista Marguerite Taylor Greene. Publicaré un enlace a continuación en la descripción, así como en el comentario fijado para la perspectiva profética que cubrí ayer. Una advertencia rápida. Sí, amigos, un comentario rápido. ¿No sigo sus movimientos? ¿No apoyo sus posiciones? No la conozco personalmente, pero una cosa es cierta. Marguerite Taylor Greene tiene la verdad hablada en este asunto, en esta crisis, que muchos profesos cristianos, incluso adventistas del séptimo día, son trepidantes, otros aprensivos, para hablar públicamente. Por favor, compláscanme por un momento. No se cansen con el contenido. Permítanme colocar en un registro una vez más sus palabras. Es interesante. Pensé que teníamos una separación de iglesia y estado. Piensen en eso. Y ella dijo que Satanás está controlando a la iglesia católica romana. Ese es el contexto. Y que la iglesia católica romana está tratando de repudiar los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Es interesante. Pensé que teníamos una separación de iglesia y estado. ¿Cierto? Ahora, es que Satanás está controlando a la iglesia. La iglesia no está haciendo su trabajo. Y no se está adhiriendo a las enseñanzas de Cristo. Y no se está adhiriendo a lo que la palabra de Dios dice que suponemos que debemos hacer. Y cómo se supone que debemos vivir. Y lo que ellos están haciendo al decir, oh, tenemos que amar a estas personas y cuidar a estos inmigrantes y amarnos unos a otros. Esto es amarse unos a otros. Sí, se supone que debemos amarnos unos a otros. Pero su definición de lo que significa amarse unos a otros significa destruir nuestras leyes. Significa pervertir por completo lo que dice nuestra Constitución. Permítanme ser muy sucinto aquí, mis amigos. Por favor, por favor. Sé que hay individuos en este mundo, por ejemplo, Marilyn Taylor Ring, que su postura sobre los problemas conduce a varias polarizaciones en la sociedad. El hecho es que no me importa. Lo que me importa es la verdad. Y una de las razones más destacadas para abordar esto es porque los pecados del papado, los crímenes atroces, viles, del poder papal, deben ser desenmascarados. sin embargo, se nos dice que la verdad bíblica, incluso Apocalipsis 13, verso 6 al verso 12, será etiquetado como un discurso de odio. Será etiquetado como información falsa. Será etiquetado como desinformación. Es por eso que voy a cubrir el Departamento de Seguridad Nacional aquí en América simplemente lanzando un consejo de gobernanza de la desinformación para combatir la información falsa. Me pregunto cómo etiquetarán ellos las palabras de MTG, la congresista, como discurso de odio. Oh, sí. Es una diatriba grotesca siendo lanzada contra una nación, el Vaticano, sí, contra una entidad así llamada poder de la iglesia. Tengo una pregunta. ¿Fue correcto el comentario de la congresista Marjorie Taylor Greene al decir que Satanás controla a los líderes de la ICR, líderes católicos? La respuesta es sí. Sí. Y luego en la presentación de ayer por la noche confirmé que no con mis opiniones sino con hechos empíricos las sagradas escrituras. Y de nuevo no voy a ir a través de eso ahora mismo. El video y el enlace están ahí. Y les di la historia para confirmar eso hermanos y hermanas. Sí, mis amigos. De nuevo estuvo en lo correcto la congresista Marjorie Taylor Greene al decir que el objetivo de los líderes católicos romanos es repudiar, pisotear bajo el pie, anular las leyes que están consagradas en la constitución de los Estados Unidos. Miren, ayer compartí estas dos declaraciones. No pasaré tiempo para reiterar eso, estas dos líneas. Ustedes, amigos, no dedicaré tiempo a eso. Este ahora es el clavo en un lugar seguro. Este es el clavo en el ataúd del papado. Cerremos cerremos el péretro. Miren esto, la gran controversia, página 552 en español, dice la constitución de América de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Pero, ¿qué escribió el Papa en dos encíclicas separadas? El documento de máxima autoridad en la iglesia católica romana, el Vaticano. Ellos dicen, palabras rojas, las absurdas y erróneas doctrinas o delirios en defensa de la libertad de conciencia son un error de lo más pestilente, una peste de todas las demás, más terrible en un estado. El mismo Papa en su carta encíclica, diez años después, escribió, escuchen, anatematizó a aquellos que afirman la libertad de conciencia. Voy a volver a eso. Aquellos que afirman la libertad de conciencia y de culto religioso, también a todos los que sostienen que la iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Ustedes saben lo que esa palabra anatematizó significa? Así que aquellos que defienden la libertad de conciencia deben ser anatematizados. ¿Ustedes saben qué significa esa palabra? Aquellos que defienden promueven promulguen que la iglesia y el estado deben estar separados. La iglesia no debe controlar el estado. La iglesia no debe usar el estado para emplear la fuerza. Aquellos individuos deben ser anatematizados. Aquellos de ustedes que están en vivo ¿qué significa esa palabra? Y les hice una pregunta para traerlos a esta conversación aquí. Y por cierto, miren a los reformadores protestantes Juan Hoss y otros ¿y qué experimentaron ellos como resultado de defender la verdad bíblica del poder papal? ¿anatematizar? ¿Quieres decir procesar? ¿Quieres decir perseguir? ¿Quieres decir cazar? ¿Y ser masacrado? Eso es lo que significa ser cortado, no ser bienvenido, sino ser tratado como parias de la sociedad cortado. Miren lo que esto dice, estos son dos testigos, ¿de acuerdo? Este es el clavo en el ataúd, ¿de acuerdo? Eso es lo que omití en la presentación de ayer. Ahora amigos, consideren esta promesa que dio Jesús para estos últimos días. En Lucas 21 verso 12 al verso 15 Cristo prometió que su pueblo sería llevado ante el poder de la iglesia y el poder del estado cuando ellos ambos se unan por completo. Está sucediendo ahora mismo. Tendremos que dar un testimonio de lo que nosotros creemos. ¿Estoy listo? ¿Están listos? Miren el verso 15 Cristo dice ahora yo os daré una boca y sabiduría que todos vuestros adversarios no podrán contradecir ni resistir. Este es mi punto. Cuando estamos promoviendo y predicando el mensaje de los tres ángeles sobre el desenmascaramiento de los atroces crímenes del papado llamando a la gente de Babilonia del papado al verdadero movimiento adventista del séptimo día de Dios cuando llamamos al Papa el hombre de pecado el anticristo en esta tierra en un sentido primario que Satanás basado en las escrituras y la historia controla a los líderes católicos romanos ellos etiquetarán eso como un discurso de odio información errónea falsa así que qué van a hacer ustedes ir a la Biblia qué van a hacer ustedes usarán sus propias palabras para confirmar vuestras declaraciones eso es cuando predicamos que el objetivo del papado de los jesuitas es derrocar las libertades orales pisotear bajo el pie la libertad de conciencia la constitución de los eeuu número uno vuelvan a la historia la fundación de américa los peregrinos que huyeron del viejo mundo porque ellos vinieron a américa piensen de quién ellos huían y número dos citen ahora las palabras del papa pio nueve en su encíclica eso es cristo dice yo os daré una boca y sabiduría que ellos no podrán contradecir ni resistir es por eso que venimos a la recarga de poder del mediodía cierren el féretro hermanos y hermanas huelo sangre en el agua y mateo doce y verso treinta y siete dice por sus palabras ellos serán condenados con eso en mente hagámoslo ahora titular veintisiete de abril de dos mil veintidós cuál es la fecha de hoy titular el departamento de seguridad nacional dhs en inglés crea un consejo de gobernanza de la desinformación para luchar contra la información errónea falsa escuchen secretario marcus usted quiere centrarse en la seguridad de las elecciones en este momento porque su departamento tiene importantes responsabilidades en la seguridad de las elecciones tanto en términos de gestión del riesgo de la infraestructura electoral como en la lucha contra la información errónea y la desinformación que puede socavar la confianza de los estadounidenses en el proceso electoral clip número dos señor secretario puede decirnos qué está haciendo el departamento para reforzar la seguridad de las elecciones frente a la interferencia cibernética rusa dar confianza al comité al pueblo estadounidense de que lo tenemos y estamos preparados para proteger y defender nuestro proceso electoral ahora aquí está el secretario a punto de dar su respuesta muchas gracias congresista esta es una de nuestras áreas prioritarias y de hecho hace unas semanas me reuní con los secretarios de estado de todo el país para centrar para centrar nuestros esfuerzos en la seguridad de las elecciones nos basamos en el gran trabajo del anterior director adjunto chris krebs y jen esterly está dirigiendo la agencia de seguridad cibernética y de infraestructura en este esfuerzo acabamos de establecer una junta de gobierno de desinformación en el departamento de seguridad nacional para combatir más eficazmente la amenaza no sólo a la seguridad electoral sino a nuestra seguridad nacional estamos difundiendo información a los secretarios de estado los estamos asesorando y proporcionando recursos para garantizar permítanme involucrar a algunos de ustedes ustedes escucharon lo que él dijo número uno son pocos los que están en vivo voy a pedirles amablemente que escriban las definiciones de estos dos términos información errónea falsa y desinformación cuál es la diferencia escriban eso en la sección de comentarios permítanme mantenerlos a todos involucrados aquí mientras vamos a través de esto sigamos muchos cínicos van a decir cuál es el problema cuál es el asunto importante voy a hablarles a ustedes amigos escuchen el papa de roma ha obligado a los grandes de la tecnología a establecer una junta un consejo similar saben quién compondría las grandes tecnologías no necesito darles ninguna transmisión ustedes saben quiénes son ellos de acuerdo alguna vez han oído hablar de los verificadores de hechos sí hemos oído hablar de los verificadores de hechos por supuesto que sí así que cuál es el problema amados estos verificadores de hechos hablando en general pertenecen a empresas privadas entidades privadas los gigantes medios de comunicación de acuerdo la gran tecnología por así decirlo los guardianes de los medios tecnológicos pero ahora cuál es la diferencia pero ahora es significativo porque el gobierno de los estados unidos eso es tiene ahora establecido oficialmente la junta el consejo de inquisición del pueblo estadounidense eso es lo que es importante de esto amigos y por cierto cuyo objetivo principal es es establecer esta junta consejo para combatir miren esas palabras rojas subrayadas la desinformación discurso de odio quien es el papa de roma está justo ahí hermanos y hermanas observen cuidadosamente ustedes recuerdan ustedes recuerdan la junta el consejo de inquisición papal cuál era su propósito palabras rojas subrayadas para frenar un tribunal especial para frenar eso es la influencia de las creencias que se consideraban desviadas de la doctrina oficial de la doctrina oficial de la iglesia y recuerden que la iglesia católica romana controlaba los estados las naciones de europa así que la junta este consejo de inquisición se estableció para frenar la influencia de las creencias que se consideraban desviadas no sólo de la doctrina oficial de la iglesia sino también de las políticas oficiales del gobierno todavía no he terminado contigo y apocalipsis capítulo 13 si verso 11 al verso 18 nos dice que la américa protestante formará una imagen del papado la primera bestia del verso 1 al verso 10 así que como el papado así también con américa consejo de inquisición papal ustedes ven lo que está sucediendo aquí que debemos ver en américa de nuevo esto no viene de las entidades privadas esto es del gobierno de los estados unidos seguridad nacional por cierto por cierto ustedes recuerdan la seguridad de la tierra en los 1930 1940 ahora ustedes tienen seguridad nacional hay también otro nombre allá en el Reino Unido vuelvo a mi punto aquí y cuál es su razón su excusa cuál es la fachada para establecer este consejo de gobernanza de desinformación para combatir la información falsa errónea ellos dicen palabras rojas esta junta es para combatir la información falsa antes de las elecciones intermedias del 2022 eso es lo que ellos dijeron amados ellos tienen motivos ocultos les diré porque les haré una pregunta ellos disolverán este consejo de gobernanza de desinformación después de las elecciones intermedias después de noviembre del 2022 ellos lo harán ellos lo harán no ellos no lo harán si la respuesta es no eso significa eso significa que esto es un caballo de troya eso es lo que es mis amigos eso es lo que es por cierto el secretario el actual secretario de seguridad nacional el señor alejandro mallorcas ustedes saben a qué escuela asistió miren por ustedes mismos hermanos y hermanas este es del sitio web original de seguridad nacional ustedes pueden leer la biografía al lado izquierdo de la pantalla no pasaré tiempo en eso ustedes creen que tengo tiempo para desperdiciar miren las palabras rojas mallorcas recibió su grado de bachiller con distinción de la universidad de california en berkeley escuchen ahora y una licenciatura en derecho de la escuela de derecho de loyola escuela de derecho loyola miren por ustedes mismos la escuela de derecho loyola es una universidad privada católica loyola católica romana loyola qué les viene a vuestras mentes a aquellos de ustedes que están en vivo a aquellos de ustedes que estén después con la palabra loyola ignacio de loyola sí quién fue él el fundador de la orden de los jesuitas eso es mis amigos eso es y esa es su educación del señor alejandro mallorcas el secretario del departamento de seguridad nacional no me hagan empezar hermanos y hermanas para profundizar en ese punto mañana diré más por la gracia de dios miren esto aquí y cuál se nos ha dicho que es uno de los objetivos principales del jesuitismo la orden de los jesuitas derrocar el protestantismo ¿ustedes han olvidado eso hermanos y hermanas? libertad de conciencia protestantismo y qué está promulgando el actual papa jesuita bien así como su predecesor derrocar la libertad de conciencia derrocar los principios de la constitución de los estados unidos eso es justo ahí y debemos anatematizar a aquellos que afirman la libertad de conciencia y de culto religioso volveré a eso miren esto amigos amados cuando toque esto cuando deje esto ustedes saben ni siquiera lo prefiero este es el departamento de seguridad nacional diciendo que esta junta este consejo de desinformación para combatir la información falsa se promulgó principalmente se creó oficialmente para proteger a las personas afroamericanas en américa piensen sobre eso número 2 para proteger a las personas que habla hispana en américa o ellos se preocupan por nosotros o ellos nos aman mucho o ellos nos aman o escuchen esto y lloren el caballo de troya el audio es bajo desde el principio una de las principales preocupaciones sobre la desinformación es que los adversarios extranjeros intenten desestabilizar nuestras elecciones dirigiéndose a la gente de color con campañas de desinformación después de que se hizo evidente que había más intromisión y hay 26 elecciones el comité selecto del senado sobre la inteligencia autorizó un informe sobre las tácticas de desinformación utilizadas por las agencias de investigación de internet de Rusia el IRA para interferir en las elecciones el informe encontró que cito ningún grupo de estadounidenses fue blanco de los operativos de información del IRA más que los afroamericanos una nueva tendencia que vimos en las elecciones de 2020 y ya en las elecciones intermedias de 2022 es que la desinformación está siendo fuertemente dirigida a los potantes de habla hispana provocando y alimentando las teorías de conspiración el DHS y estos componentes desempeñan un papel importante a la hora de abordar la información errónea y la desinformación en español y en otros idiomas ¿podría compartir qué medidas ha tomado y qué planes futuros tiene para hacer frente a las informaciones erróneas y desinformación en español a través de un enfoque de todo el departamento? ¿saben amigos? en otras palabras en otras palabras los afroamericanos en América los hispanohablantes en América son tontos esta gente es ignorante y que ellos son intelectualmente inferiores inferiores a otras razas a sus contrapartes déjenme ver cuántos profesos adventistas del séptimo día hay entre la comunidad afroamericana las personas hispanohablantes van a respaldar tal cosa simplemente estarán respaldando esta junta este consejo miren la respuesta del secretario dirigiendo una junta consejo de gobernanza de desinformación errónea o falsa y desinformación recientemente constituida el objetivo es reunir los recursos del departamento para hacer frente a esta amenaza acabo de leer un estudio muy interesante que subraya la importancia del punto que usted señala la difusión de la información errónea y la desinformación en las comunidades minoritarias específicamente y nos centramos en ello en el contexto de nuestros CP3 y otros esfuerzos en otras palabras mis amigos que están diciendo ellos aquí el gobierno de los Estados Unidos debe ser vuestra conciencia de lo correcto y lo incorrecto eso es lo que esto tenemos que descifrar lo que es correcto de lo que es erróneo para las comunidades minoritarias si los afroamericanos en América y la población hispanohablante ellos en realidad están diciendo que ustedes no son capaces de decidir cuáles son las teorías de conspiración y cuáles son los hechos y la verdad hermanos y hermanas que insulto es este de nuevo digo que bofetada en la cara es esto para estos dos grupos de personas en América y esto es lo que queremos respaldar vamos hermanos y hermanas vamos y recuerden lo que se nos dice observen cuidadosamente aquellos que afirman la libertad de conciencia el papa dijo que deberían ser anatematizados en otras palabras Andrew Henriquez debería ser anatematizado porque Andrew Henriquez está diciendo que el gobierno no necesita ser la conciencia de los afroamericanos la conciencia del pueblo hispanohablante la conciencia de la raza blanca los caucásicos y ustedes nombrenlo necesito nombrar cada raza en América pienso que tengo tiempo para eso amigos eso es en realidad lo que ellos están diciendo permítanos ser conciencia para la gente y anatematizar a aquellos que disienten podemos ver lo que viene por cierto permítanme decirles por qué acabo de decir eso se nos dice mis amigos en el libro la gran controversia página 187 en español los dos principales principios que comprenden el protestantismo son los siguientes palabras rojas el protestantismo pone el poder de la conciencia por encima del magistrado ese es número uno número dos y la autoridad de la palabra de Dios por encima de la iglesia visible sí sí eso es protestantismo el poder de la conciencia por encima del magistrado civil ustedes ven lo que estoy diciendo aquí amigos así que cuando vemos en otras palabras lo que estamos viendo ahora mis amigos este consejo junta del departamento nacional de seguridad el consejo de gobernanza de desinformación para luchar contra la información errónea no se pierdan esto este es un paso más para pisotear bajo el pie el verdadero protestantismo el protestantismo está casi muerto el protestantismo está en el soporte vital no me pregunten en qué hospital está no me pregunten está en el soporte vital mis amigos casi está muerto la protesta la amonestación debe seguir adelante debo protestar debemos protestar la protesta debe continuar ustedes saben mientras cierro y porque no puedo extenderme mucho más con esto en Mateo 27 ustedes se dan cuenta que los líderes de la iglesia y los líderes del estado se convirtieron en la conciencia del pueblo permítanme reformular eso el pueblo permitió que los líderes de la iglesia y del estado se convirtieran en su conciencia miren este potente miren este potente punto Mateo 27 el contexto fue una elección elegir ustedes ven lo que estoy diciendo aquí esto es todo sobre la elección ellos dijeron miren la pantalla de nuevo amigos por qué ellos están haciendo esto para las elecciones intermedias el gobierno debe convertirse en vuestra conciencia ustedes ven eso elección Mateo 27 verso número 20 los jefes de los sacerdotes los ancianos los gobernantes persuadieron a la multitud vota por Barrabás crucifiquen a Jesús y el pueblo ahora dijo dadnos a Barrabás crucifiquen a Cristo el pueblo permitió el pueblo permitió que los líderes de la nación se convirtieran en su conciencia que está sucediendo ahora mismo y por cierto eso no sucedió de la noche a la mañana como ahora es el el hervir la rana el efecto el efecto el hervir el efecto el gobierno se ha convertido en vuestra conciencia ¿saben qué? permítanme sacar algunos clavos de acabado ahora mismo para que nadie se pierda esto mis amigos entiendan esto ¿no intentó el gobierno convertirse en nuestra conciencia? ¿para combatir la pestilencia 19? sí ¿ustedes están viendo esto mis amigos? ¿para combatir el cambio climático? sí ¿ustedes lo ven amigos? y ahora para combatir la información falsa o elecciones o el hombre del saco el hombre del saco te va a atrapar el hombre del saco te va a atrapar cuidado con el hombre del saco otro gobierno se ha convertido en la conciencia del pueblo el protestantismo está en el soporte vital eso es ¿ustedes saben qué? permítanme cortar esto segunda de pedro capítulo 1 verso 10 dice necesitamos hacer firme nuestra vocación y nuestra elección segura ¿a quién elegirán? a Cristo o a Barrabás amigos y Barrabás representa al papado sí Barrabás Bar significa hijo de Abba significa padre Barrabás la falsificación del hijo del padre ¿ustedes ven lo que está sucediendo aquí? ¿y quién reclama ser el vicario de Cristo el vicario de Dios en la tierra? es el papado el papa de Roma ese es Barrabás y luego el líder dijo nosotros no queremos a Cristo no queremos la verdad bíblica nosotros queremos que César sea nuestro rey César es nuestro rey César es nuestro rey el gobierno unión iglesia si ha estado aquí mismo en la elección en la cruz y por cierto eso fue un viernes ¿qué día es hoy amigos? ¿qué día es hoy? eso es Juan 19 por cierto César eso es Juan 19 ¿de acuerdo? César es nuestro rey verso 15 eso fue en un viernes ¿qué día es hoy? es el día de preparación y es por eso que levantaremos la trompeta Sentinelas ¿qué de la noche? feliz sábado cuando venga estemos bien preparados